¿Te apasiona la lectura bíblica y sientes un llamado por acercarte más a Jesús en tu corazón? ¿Qué es la que mi gente? Soy Bien, soy Erick Torres y los últimos 5 años de mi vida se los he dedicado a aprender sobre la Biblia y a profundizar en la teología porque amo ayudar a jóvenes como tú a entender mejor la Biblia, responder a su llamado y acercarse más a Dios. Cada semana subo un video sobre la Biblia, la teología o la historia de la iglesia para que puedas superar cualquier confusión que tengas sobre la escritura y afirmarte más en tu fe. Puedes esperar ver documentales, videoreacciones, entrevistas a ministros, pastores y maestros de la palabra del Señor, consejos, listas y mucho más. Yo creo que todos tenemos un propósito especial de parte de Dios y un llamado de Jesús a llevar las bolas nuevas y a hacer de este mundo uno mejor. Y por eso mi misión es darte las herramientas para que puedas entender que eso no está lejos de ti sin importar cuál es tu pasado o cuáles son las circunstancias que estás viviendo en el presente, tú puedes responder al llamado de Dios en tu vida. Si estás listo y quieres aceptar ese desafío conmigo, suscríbete y suena la campana de la iglesia de YouTube y así YouTube te notifica cada semana cuando yo suba mi video nuevo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!